Nosotros estamos subcontratados por otra empresa donde estamos haciendo todo lo que es el tema de adoquinado en todas las calles dentro del barrio. ¿Y van a hacer también que la senda peatonal y para una bicisenda? Sí, eso estamos por empezar, ya estamos ya con el tema de la base, estamos colocando los adoquines en el costado para ya empezar mañana, se empieza a hacer la colocación de adoquines. Es una obra que lleva cuánto tiempo más o menos? Y calculamos que entre 20 días, 15 días, la obra ya está finalizada en la parte de la bicisenda. ¿Y la parte para caminar también lleva un poquito más? También no, no, se hace todo junto a las dos cosas, es decir, todo se hace junto. ¿Esta obra viene haciéndola desde cuándo hace que están trabajando acá? Y nosotros estamos desde diciembre, lo que es el tema del barrio empezó a partir de la segunda quincena de diciembre. ¿Y esta empresa que es de Córdoba? Es una empresa de Córdoba, nosotros venimos con chicos de Córdoba a hacer el trabajo. ¿Cuánta gente es la que está trabajando con ustedes acá? En total somos 8, 8 personas somos. Se pone fácil el adoquinado y si pasa algo, se rompe un caño, ¿cómo se saca que romper el adoquinado o se puede levantar? No, se levanta el adoquinado a donde se vuelve a reutilizar. Se vuelve a reutilizar el adoquinado y ahí mismo se soluciona el problema que está bajo la base o una pérdida de agua o algo, se vuelve a reutilizar de vuelta lo mismo. O sea, no hace falta romper nada. No, no hace falta romper nada, es todo reutilizable. O sea, no quedan pegados, quedan fijos pero no pegados. Quedan fijos pero no pegados, eso se lo fija con arena del Paraná, que se llama una arena rubia donde después de la base se pone una capa de arena, después se pone el adoquin y después se hace una vibrocompactación que se llama donde empareja todo y es a la misma presión, hace que el adoquin se trabe. Queda firme. Queda firme. ¿Da resultado esto? Da resultado, da resultado. ¿En Córdoba lo están haciendo también? En Córdoba se hace también muy mucho también en countries, en casas, en barrios privados, en ingresos.